Con la finalidad de disminuir el impacto negativo del cambio climático en Chile, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a conocer que se ingresó al Congreso una iniciativa de ley que impulsará el desarrollo de bajas emisiones y generará resiliencia. Indicó que se pretenden crear incentivos para las donaciones ambientales de empresas y personas para destinarlos a la protección, cuidado y conservación del medio ambiente, además de que se impulsarán proyectos de acción climática. Señaló que las aportaciones provenientes de ciudadanos y organizaciones pueden ser económicas de bienes muebles o inmuebles para el Fondo de Protección Ambiental. El proyecto de ley de cambio climático centrará las bases para la transformación transversal del país, ya que busca que se tenga como meta nacional ser carbono neutral al año 2050, es decir, que alcance un equilibrio entre las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero. Asimismo, pretende que se formalice la contribución determinada a nivel nacional como meta intermedia al 2030 para lograr la neutralidad de emisiones. Schmid expresó que con su aprobación se establecerá por ley un marco jurídico con el que se asignarán responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al fenómeno climático. Explicó que se incorporará el concepto de seguridad hídrica, además generará las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de Chile y fortalecerá su resiliencia. Entre otras medidas, el proyecto de ley contiene lineamientos en materia de adaptación al cambio climático y establece la obligación de elaborar planes sectoriales de mitigación.